hola que tal y muy buenas tardes espero que conforme se vayan integrando me vayan indicando si se escucha si no se escucha o si se ve bien esta emisión es especial aquí en facebook ya que he estado viendo y me han estado consultando diferentes personas en cuestión de la activación tanto de la aplicación de los apoyos de bienestar y en unos casos en los cuales se están bloqueando o desactivando las tarjetas bueno esta información les comparto en días anteriores yo les compartí un vídeo donde indique que banco azteca en específico estaba realizando el bloqueo de cuentas bancarias tanto de clientes y beneficiarios de el programa de bienestar y esto es en base a la siguiente en base a la nueva fiscalización electrónica mediante las cuales el uso de tarjetas tanto de tarjeta de crédito como de tarjeta de débito ya se estaría realizando la facturación de instantánea y por esa situación el banco de méxico con la secretaria de hacienda y crédito público pactaron un acuerdo en el cual cada beneficiario que cuenta con una cuenta bancaria debe de incorporar su curva o en su caso si esa persona física con actividad empresarial o persona moral el registro federal de contribuyentes el rfc con el cual se dieron de alta en el sat en este caso la constancia de situación fiscal o la alta en hacienda y esto es por lo siguiente en el momento de que ustedes utilicen una cuenta bancaria ya sea tarjeta de crédito tarjeta de débito cuenta de ahorro o en algún caso cuentas de inversión el monto que ustedes van a recibir o que ustedes van a debitar o sea gastar el hogar o realizar alguna compra en el momento de que se pase por la terminal de punto de venta esta información viajará hasta la secretaría de hacienda y crédito público informando cuáles son los gastos que ustedes están realizando en el momento ya no sería necesario solicitar una factura como se venía solicitando anteriormente en años anteriores ahora bien esta información únicamente era opcional hasta el mes de diciembre como ya les comenté en el informe del vídeo que subí de banco azteca esta situación se empezó a hacer ya oficial en banco azteca a partir del 31 de diciembre del 2019 y por esta situación si tú no tienes integrada tu cur o en tu caso un registro federal de contribuyentes en tu cuenta bancaria por este momento ya no podrías tú disponer de tus recursos de tanto de la tarjeta de crédito tarjeta de débito cuenta de ahorro o cuenta de inversión por eso es importante que si tú tienes algún problema en el registro en la descarga en la aplicación en la compra en la transferencia interbancaria en el SPAY de tus cuentas de crédito de débito de ahorro de inversión tienes que realizar la actualización de tu CURP si tú no eres una persona física con actividad empresarial en caso de que tengas alguna actividad tienes que incorporar tu RFC para que se haga el desbloqueo de la cuenta tuvimos la visita a diferentes instituciones bancarias el día de hoy y mediante esto yo les comparto lo siguiente para poder realizar la incorporación de estos datos en tu cuenta bancaria tienes que llevar tu comprobante de domicilio no mayor a tres meses agua a luz teléfono predial o cable o teléfono móvil también tienes que llevar tu credencial de elector y tu tarjeta o producto con el cual manejas con tu institución bancaria esta información es general ya que a partir del 31 de diciembre ya es obligatorio que tú te hagas la integración de tu CURP en tu cuenta bancaria para que tú puedas tener el desbloqueo de la cuenta anteriormente no era obligatorio pero a partir del 31 de diciembre banco azteca ya realizó la actualización y de manera obligatoria a todos los cuentavientes tienen que realizar esta actualización para que pueda realizarse el desbloqueo de la cuenta también ustedes me preguntarán que ustedes cuentan con una tarjeta de bienestar también las tarjetas de bienestar tienen que tener el CURP integrado y por este motivo si no tienen la CURP correcta si cuentan con una homonimia tendrán el problema para poder realizar la activación de los plásticos y es por estos motivos en los cuales la subsecretaria de bienestar Ariadna Montiel en conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día 3 de diciembre indicó que para poder activar las tarjetas de bienestar tanto para adulto mayor como para personas con discapacidad existe una calidad de datos ya que mediante la Comisión Nacional Bancaria de Valores se estipuló de que todos los beneficios de las cuentas deben de tener un CURP integrado para que pueda ser dado de alta el plástico y pueda ser bancarizado en el caso de que no cuente con una CURP que cuente con datos erróneos van a tener que realizar la actualización y por este motivo es mediante el cual se han estado suspendiendo los pagos y los depósitos a diferentes beneficiarios los programas que tenemos registrados que cuentan con este problema es personas de adultos mayores de 68 a 67 años y más personas con discapacidad apoyos integrales del gobierno de la Ciudad de México en la Alcaldía de Iztapalapa de nivel primaria y de nivel secundaria cuentas de bienestar de Banco Azteca cuentas de clientes tradicionales de Banco Azteca hasta el día de hoy esta información de la que tenemos yo lo comparto contigo para que si tú tienes algún problema con tu cuenta bancaria verifiques en el momento de tu consulta tu CURP dejaré una liga aquí en la liga de de este vídeo para que tú puedas consultar en el caso de que tú tengas algún problema con tu CURP tienes que registrarlo o actualizarlo en el registro nacional de población para que tus datos se encuentren correctos y ya no pueden tengas tú algún problema en la activación de estos plásticos posteriormente si tu cuenta bancaria ya se encuentra bloqueada tienes que acudir a la institución bancaria a realizar una actualización de datos para que tus datos ya se encuentren correctos y posteriormente puedas continuar con la disposición compra transferencia interbancaria o que se te hagan tus depósitos en tus cuentas pertinentes me despido de ti soy Carlos Martínez y nos vemos hasta una siguiente emisión y también dejaré aquí abajo en la liga el vídeo de los dos vídeos donde estoy compartiendo la información de diferentes instituciones bancarias que ustedes pueden consultar de manera gratuita y también si ustedes tienen alguna discapacidad auditiva pueden poner subtítulos a los vídeos para que puedan escucharlos o leerlos me despido de ti nos vemos en una siguiente emisión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!